El otro día, ayer creo que fue, yo decía, nuestro equipo es un poco el equipo universitario del torneo, mientras el resto son poderos profesionales y en el caso de Brasil son super profesionales, juegan a otra dimensión, a otra altura, a otra potencia, a otra velocidad, con lo cual es muy difícil meterse en partido, o sea, es muy difícil, estoy hablando, interpretando lo que yo siento que le pasa a las jugadoras. Es muy importante para nuestra victoria.